La queratitis puntata superficial es un trastorno frecuente de la superficie ocular que afecta al epitelio corneal. Se trata de una enfermedad de la superficie ocular caracterizada por la presencia de múltiples erosiones corneales superficiales, de pequeño tamaño, redondeadas, o también lesiones corneales epiteliales puntiformes. La queratitis puntata superficial puede ser causada por una variedad de factores, incluido el síndrome de ojo seco, el uso de lentes de contacto, enfermedades de la superficie ocular, factores ambientales como la exposición al viento o al polvo, traumatismos y agentes infecciosos como infecciones virales o bacterianas. El síndrome de ojo seco es una de las causas más comunes de queratitis puntata superficial. Ocurre cuando los ojos no producen suficiente lágrima o cuando la calidad de la lágrima es mala. Esto puede provocar inflamación y daños en el epitelio corneal, lo que da lugar a la formación de lesiones de queratitis puntata superficial. El uso de lentes de contacto, especialmente si las lentillas no se limpian y desinfectan adecuadamente, puede aumentar el riesgo de desarrollar queratitis puntata superficial. La exposición a irritantes ambientales como el viento, el polvo, el humo y la contaminación del aire pueden ser otra causa. Dentro de los agentes irritantes ambientales, también cabe destacar la queratitis debida a la radiación ultravioleta por exposición sin la protección adecuada. Son frecuentes los casos de exposición inadecuada a los rayos ultravioleta, en los días de sol y nieve o playa, las lámparas de bronceado y la soldadura. Las infecciones virales y bacterianas, como el virus del herpes simple o la clamidia trachomatis, también pueden causar queratitis puntata superficial. La fisiopatología implica la alteración de la integridad normal del epitelio corneal, lo que lleva a la exposición de las terminaciones nerviosas subyacentes provocando dolor y malestar. La ruptura de la barrera epitelial también conduce a la pérdida de la estabilidad de la película lagrimal, lo que exacerba aún más los síntomas de sequedad y malestar. En la fotografía podemos ver el caso de un paciente con el test de Breakup Time o BOOT alterado, en el que apreciamos con claridad numerosas rupturas en la estabilidad de la película lagrimal. La clínica de la queratitis puntata superficial incluye síntomas como irritación ocular, malestar y dolor, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. En los casos de queratitis actínica debido a la exposición a rayos ultravioleta, la clínica se presenta unas horas después de la exposición y suelen presentar dolor muy intenso, importante fotofobia, blefarospasmo y lagrimeo. Los pacientes también pueden experimentar alteraciones visuales, como visión borrosa o disminución de la agudeza visual, especialmente si las erosiones se localizan en el eje visual. En los casos severos puede provocar cicatrices corneales y pérdida permanente de la visión. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son esenciales para prevenir las complicaciones a largo plazo. El diagnóstico generalmente se realiza mediante un examen ocular completo, que incluye historia clínica, prueba de agudeza visual y exploración con lámpara de hendidura. Consideramos que la tinción de la superficie ocular con floresteína es el test más importante. La floresteína tiñe temporalmente las áreas dañadas de la córnea, lo que permite ver las áreas afectadas que de otro modo no serían visibles, como podemos ver en esta imagen. La presencia de múltiples lesiones epiteliales pequeñas, redondas y discretas en la córnea es una característica diagnóstica clave en la queratitis puntata superficial. El segundo test, el rosa de bengala, es en realidad un compuesto químico derivado de la floresteína. La investigación sobre el rosa de bengala ha revelado que no puede teñir la superficie ocular donde están presentes moléculas como mucinas, albúmina o incluso un compuesto de lágrimas artificiales como la carboximetilcelulosa. Por lo tanto, en áreas donde hay rupturas de la integridad de la película lagrimal o una disfunción de la producción de sus componentes, el rosa de bengala puede penetrar en la superficie ocular donde tiñe al localizarse principalmente en los núcleos celulares y, en menor grado, en otros organelos. De alguna manera podemos decir que el rosa de bengala nos va a mostrar también las células en sufrimiento metabólico. Se pueden realizar pruebas adicionales para determinar la causa subyacente de la queratitis puntata superficial, como el test de Schirmer para medir la producción de lágrimas o cultivos para identificar cualquier infección bacteriana o viral. El tratamiento de la queratitis puntata superficial implica identificar y abordar la causa subyacente de la afección. En los casos en que el síndrome de ojo seco es la causa, el tratamiento puede incluir el uso de lágrimas artificiales, otros lubricantes tópicos y tapones lagrimales. También se pueden recetar humectantes oculares para ayudar a aliviar los síntomas y promover la curación del epitelio corneal. Es posible que los usuarios de lentes de contacto deban interrumpir el uso de sus lentes, de manera temporal o permanente, o que deban cambiar a un tipo diferente de lentillas. En el caso de agentes infecciosos, pueden ser necesarios antibióticos tópicos o sistémicos, o agentes antivirales apropiados. En casos severos de queratitis puntata superficial, los corticoides tópicos pueden ser necesarios para reducir la inflamación, promover la recuperación tisular y prevenir la cicatrización anóbala. La prevención incluye evitar la exposición a agentes irritantes ambientales como el humo y el polvo, mantener buenas prácticas de higiene al manipular las lentes de contacto, usar gotas lubricantes para los ojos con regularidad si se tiene ojo seco y buscar tratamiento inmediato para enfermedades de la superficie ocular o cualquier infección ocular. Especial mención para la protección a los rayos ultravioleta, obligatoria en la soldadura y lámparas de bronceado, y que debemos recordar y aplicar en los casos de exposición solar, especialmente si esta exposición se acelera por el reflejo, como en los casos de nieve, arena o playa, y sobre todo y especialmente en los niños. Los exámenes oculares regulares o periódicos también son importantes para detectar y tratar la queratitis puntata superficial de manera temprana, antes de que pueda causar daño permanente a la córnea. Los pacientes con síndrome de ojo seco también deben recibir formación sobre las técnicas de tratamiento adecuadas, como el uso de lágrimas artificiales y evitar también los factores exacerbantes. Como conclusión, decir que la queratitis puntata superficial es una enfermedad común de la superficie ocular, que puede ser causada por una gran variedad de factores. El diagnóstico y el tratamiento tempranos son esenciales para prevenir complicaciones a largo plazo, como la cicatrización corneal anómala y la pérdida permanente de la visión. Tomar medidas preventivas, como mantener buenas prácticas de higiene y buscar un tratamiento rápido para cualquier infección ocular, puede reducir el riesgo de desarrollar queratitis puntata superficial y proteger su visión. Si experimenta algún síntoma de queratitis puntata superficial, como dolor en los ojos, enrojecimiento o sensibilidad a la luz, es importante buscar atención médica inmediata por parte de un profesional en el cuidado de los ojos. En este vídeo explicaremos el hiposfagma o hemorragia subconjuntival. Al hiposfagma lo podemos definir como una acumulación de sangre en la subconjuntiva, que es el espacio virtual situado debajo de la conjuntiva y por encima de la esclero. Si bien puede parecer un signo alarmante, el hiposfagma generalmente es inofensivo y se resuelve por sí solo en una o dos semanas. Sin embargo, en algunos casos puede ser un signo de una afección médica subyacente y requerir una evaluación adicional. Puede ocurrir debido a una variedad de razones. La causa más común es la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en la subconjuntiva, debido a una lesión ocular u ocasionado por traumatismos leves que pasen inadvertidos como frotarse el ojo, tos o estornudos fuertes, así como las maniobras de valsalva. También puede deberse al aumento de la presión arterial, a medicamentos anticoagulantes, ciertas afecciones médicas como la diabetes, alteraciones sanguíneas como por ejemplo los trastornos de la coagulación o por enfermedades autoinmunitarias o vasculares. Más raramente, el hiposfagma puede ser un síntoma de una afección más grave, como la leucemia o un trastorno hemorrágico. Es importante consultar a un médico si experimenta hiposfagma recurrente o severo, o si se acompaña de otros síntomas como dolor o cambios en la visión. El signo principal del hiposfagma es una mancha roja brillante en la superficie escleral del globo ocular. Esto puede ir acompañado de una leve sensación de incomodidad o irritación, pero por lo general no causa dolor ni cambios en la visión. En algunos pacientes, el hiposfagma puede ser más extenso y cubrir un área más grande del ojo, u ocurrir en ambos ojos simultáneamente, como vemos en la foto arriba a la derecha. En estos casos, es importante buscar la causa y buscar atención médica, como también en los casos más leves, si empeora o persiste el hiposfagma por más de dos semanas. El hiposfagma generalmente se diagnostica a través de una evaluación clínica ocular y puede requerir más pruebas si existe la sospecha de una afección médica subyacente. El hiposfagma lo debemos diferenciar de otra causa de ojo rojo, como la hiperemia. En esta última, el ojo está rojo, pero los vasos sanguíneos se pueden ver, mientras que en el hiposfagma, los vasos sanguíneos no se pueden apreciar, ya que están ocultos por el sangrado. El tratamiento generalmente es de soporte y puede incluir el uso de lágrimas artificiales o ungüentos lubricantes oculares, para aliviar cualquier molestia o sequedad. En casos raros, se puede requerir una intervención quirúrgica para eliminar el coágulo de sangre o reparar cualquier daño subyacente que haya en el ojo. Si bien el hiposfagma no siempre se puede prevenir, existen algunas pautas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar esta afección. Estas pautas incluyen evitar frotarse o tocarse los ojos en exceso, mantener una buena higiene ocular, controlar las afecciones médicas como hipertensión arterial o diabetes y evitar actividades que puedan aumentar el riesgo de lesiones oculares. También es importante buscar atención médica inmediata si experimenta algún síntoma con el hiposfagma o tiene antecedentes de episodios recurrentes. Como conclusión diremos que el hiposfagma puede parecer alarmante, pero por lo general es benigno y se resuelve por sí solo en una o dos semanas. Sin embargo, es importante averiguar la causa y buscar atención médica si empeora o persiste por más de dos semanas o si se acompaña de otros síntomas como dolor o cambios en la visión. Al tomar medidas para prevenir el hiposfagma y buscar atención médica inmediata cuando sea necesario, las personas pueden ayudar a proteger su salud ocular y mantener una visión óptima. La córnea verticilata se manifiesta con depósitos opacos de color dorado o gris que describen un patrón en espiral en la capa epitelial basal de la córnea. Normalmente se sitúan en la porción interpalpebral inferior, orientados en el sentido de las agujas del reloj. En la literatura podemos encontrar otros nombres para la córnea verticilata. Los más conocidos son la queratopatía en vórtice, la queratopatía en espiral o espiroidea y el vórtice de Fleischer. Las asociaciones más importantes son dos, con la miodarona y la enfermedad de Fabré. De hecho, el 90% de los afectados de esta enfermedad presentan córnea verticilata. Además de estas dos patologías se han descrito otras asociaciones que os mostraremos enumeradas de forma exhaustiva al final de este vídeo y que nos servirán para establecer el diagnóstico diferencial de la causa. Por lo general, la córnea verticilata es asintomática. Los pacientes no tienen quejas visuales ni molestias oculares. En raras ocasiones, los pacientes pueden ver anillos verdosos o halos alrededor de las luces. En los pacientes con córnea verticilata y disminución de la agudeza visual, concomidante con el uso de amiodarona o tamoxifeno, debemos descartar una neuropatía óptica como principal causa de la disminución visual. Y si la afectación de la agudeza visual se produce con el uso de cloroquina, hidroxicloroquina o el clorhidrato de tilorona, debemos descartar toxicidad retiniana. El patrón en forma de vórtice o espiral de la córnea verticilata resulta de la migración centrípeta natural de las células madre del epitelio corneal, que están situadas en el limbo esclerocorneal y que cargadas de depósitos realizan el tránsito desde el limbo hasta el centro corneal a medida que el epitelio experimenta su crecimiento y reparación naturales. Los medicamentos que producen la córnea verticilata comparten propiedades anfifílicas cationicas que les permiten entrar fácilmente en los lisosomas de la capa epitelial basal de la córnea, donde se unen a los lípidos celulares, lo que da lugar a complejos de lípidos y medicamentos que son resistentes a la degradación enzimática y, por lo tanto, se acumulan como depósitos en la córnea. Por otra parte, las causas endógenas de queratopatía en vórtice incluyen enfermedades de almacenamiento lisosomal. Se suele detectar durante un examen ocular de rutina debido a que no suele producir clínica. El diagnóstico es sencillo, mediante la observación con lámpara de hendidura y observar los depósitos dispuestos con el patrón espiroideo característico. Se debe realizar una historia clínica detallada para identificar las posibles causas subyacentes. No existe un tratamiento recomendado para la córnea verticilata. En la mayoría de los casos, no requiere tratamiento ya que no causa ningún problema de visión significativo. Sin embargo, si la afección es causada por medicamentos, es posible que sea necesario ajustar o suspender el fármaco. Después de meses o años de dejar de consumir el medicamento causal, la mayoría de estos depósitos se resuelven automáticamente. Para estos dos grupos de pacientes, los que pueden presentar neuropatía óptica o toxicidad retiniana, será necesario valorar reducir la dosis del fármaco o cambiar un medicamento diferente si hay afectación en la budeza visual. Los pacientes con córnea verticilata también deben someterse a exámenes oculares periódicos para controlar su estado y asegurarse de que no progrese a problemas oculares más graves. Aquí podéis ver los medicamentos que se han asociado con la córnea verticilata. Y aquí tenéis enumeradas otras causas, preferentemente endógenas, que se han asociado con esta patología. Como conclusión, podemos decir que la córnea verticilata es una lesión relativamente común que puede ser causada por ciertos medicamentos o por condiciones médicas subyacentes. Si bien por lo general no causa problemas de visión significativos, es importante hacer un seguimiento en todos los casos y descartar complicaciones retinianas o de nervio óptico si se presentase disminución de la agudeza visual. Las placas de Kirillais representan una arteritis retiniana focal y segmentaria o una periarteritis. Generalmente se asocian con uveitis posterior infecciosa o con vasculitis autoinmune. Fueron descritas por primera vez por Werner Kirillais en 1933 como unos exudados en forma de anillo que se extendían a lo ancho de las arterias y particularmente en las zonas en las cuales los vasos se dividen. Son depósitos brillantes de color amarillo blanquecino con alta reflectividad que se ven a lo largo de las paredes externas de las arteriolas retinianas. Las venas no se ven afectadas. Las placas de Kirillais también se conocen en la literatura con otros nombres como podéis ver aquí. De todos ellos, el más sugerido es la arteritis retiniana segmentaria. Se desconoce la teología de las placas de Kirillais pero siempre reflejan una inflamación intraocular grave. Estas placas arteriolares se han asociado típicamente con la uveitis posterior infecciosa. En la literatura, de todos los microorganismos asociados que figuran en esta lista, el toxoplasma es el más frecuentemente implicado. También se han encontrado asociadas a uveitis posteriores no infecciosas de tipo autoinmune como la enfermedad de Besset y la vasculitis retiniana e inflamación intraocular asociada al Brolozizumab. La fisiopatología de estas placas no se conoce por completo. Se han propuesto varias hipótesis. La primera sostiene que las placas representan la migración de exudados desde un foco de retinocoroiditis adyacente hacia las vainas periarteriales. La segunda hipótesis defiende que se constituyen los depósitos de material celular inflamatorio dentro de las paredes arteriales. La tercera defiende que son lesiones de arterioesclerosis. Y la cuarta hipótesis sugiere que las placas no representan una lesión periarterial o endoluminal sino la afectación del endotelio arterial. El tratamiento de la arteritis de Kirileis depende de la etiología subyacente y el control de la inflamación intraocular será nuestro objetivo principal. La apariencia brillante de las placas de Kirileis puede ser clínicamente difícil de diferenciar de otras lesiones vasculíticas retinianas en las que están involucradas tanto las arterias como las venas. Pero la afectación arterial exclusiva junto con la ausencia de fuga o de obstrucción de la luz o la falta de perfusión arterial retiniana en la angiografía fluorescénica ayudará a diferenciar esta de otras patologías. La arteritis de Kirileis se considera una entidad clínica extremadamente rara. De hecho, solo hay aproximadamente 20 casos reportados en la literatura casi 9 décadas después de su primera descripción. Sin embargo, algunos autores defienden que este trastorno es mucho más común de lo que sugiere la literatura ya que puede estar considerablemente subestimado. El anillo de Weiss es un tejido glial peripapilar que permanece adherido al córtex vítreo después del desprendimiento del vítreo posterior. En este vídeo hablaremos de sus características. Primero vamos a comenzar por hacer un recuerdo anatómico del vítreo. El humor vítreo rellena completamente la cámara vítrea y a partir de la hora serrata el humor vítreo se encuentra en íntimo contacto con la retina, concretamente con la membrana limitante interna. Este contacto lo realiza a través de la hialoides posterior, que es como se denomina a la zona periférica del vítreo. Esta zona periférica es una zona más densa que va a formar el córtex vítreo o la también llamada membrana hialoidea. A nivel de la papila, la hialoides posterior está en contacto con ella y presenta una unión fuerte entre ambas. Esta unión entre el vítreo y la papila se realiza, esta unión fuerte se realiza en la llamada área de Martegiani. Este área fue descrita por Martegiani en 1814 y se define por el área de unión del vítreo posterior de la hialoides posterior a la papila del nervio óptico. En la foto de la izquierda vemos un corte de perfil del globo ocular y con las dos flechas verdes vemos marcada justo donde estaría esta unión del vítreo a la papila. En la foto de la derecha vemos representada el área de Martegiani que sería esta área anular representada por los dos círculos verdes. Al desprenderse el vítreo posterior la hialoides inicialmente situada sobre el área de Martegiani se desprende también pero al constituir una unión fuerte arrastra tejido glial denso y aparece una zona anular visible tal como veis representada en la foto este sería el anillo de Weiss El anillo de Weiss representado en la foto superior derecha se considera un signo patognomónico del desprendimiento de vítreo posterior todos los pacientes con anillo de Weiss tienen un desprendimiento de vítreo posterior pero no todos los pacientes que tienen un desprendimiento de vítreo posterior tienen un anillo de Weiss La opacidad anular clásica del anillo de Weiss puede representar menos de un tercio de las presentaciones de desprendimiento de vítreo posterior sólo un 30% aproximadamente de los pacientes con desprendimiento de vítreo posterior van a presentar un anillo de Weiss En el 70% restante de los pacientes con desprendimiento de vítreo posterior presentarán opacidades provenientes del área de Martellani pero adoptarán otras configuraciones y no tendrán la forma anular como podéis ver en las tres fotos inferiores señaladas con las flechas verdes pueden tener diferentes formas que veis en estas fotos A estas otras formas aunque son opacidades provenientes de la unión en el área de Martellani del vítreo y la papila a estas otras formas como digo no corresponde llamarlas anillo de Weiss Hasta ahora os estoy enseñando la foto de a la izquierda como ejemplo de anillo de Weiss porque nos está yendo muy bien esta foto debido a que el anillo de Weiss está aquí pigmentado y se ve de una manera muy clara y a efectos docentes esta foto es muy interesante si bien os tengo que decir que no va a ser siempre así de fácil esta foto es una foto excepcional que como os digo va muy bien para demostrarlo y para que lo veamos de manera fácil pero no es lo frecuente no es lo que vamos a ver frecuentemente frecuentemente el anillo de Weiss va a ser mucho más tenue como estáis viendo en las dos fotos de la derecha va a ser mucho más transparente lo vamos a poder ver sí pero no lo busquemos con esa extraordinaria visibilidad que tiene la foto de la izquierda lo que vamos a encontrar más frecuentemente son cosas similares a las dos fotos de la derecha señalado con las flechas verdes van a ser otro tipo de anillos mucho más transparentes más difíciles de ver en estas fotos a la vez que veis el anillo estáis viendo desenfocado lo que es la papila o el árbol vascular que aparece en las dos fotografías no es porque la foto sea de mala calidad sino es porque la foto está enfocada en el anillo de Weiss y este anillo está por delante de la retina y separado de ella cuando tú enfocas esta zona anterior a la retina vas a desenfocar la retina misma vas a desenfocar la papila vas a desenfocar el árbol vascular por eso estáis viendo enfocado el anillo de Weiss y estáis viendo desenfocado el polo posterior en esta fotografía podéis ver una tomografía de coherencia óptica en la cual se observa de manera clara una membrana hialoidea una hialoides desprendida señalada con la flecha rosa histopatológicamente el tejido del anillo de Weiss es un tejido glial peripapilar como hemos comentado compuesto de tejido fibroso astrocitos y colágeno la clínica que presentan estos pacientes va a ser la aparición de una miodesopsia que aparece de manera brusca que la perciben con bastante claridad la pauta en estos casos es como con todos los desprendimientos de vitrio posterior hacer un screening para detectar agujeros desgarros o lesiones retinianas predisponentes de desprendimiento de retina o un desprendimiento de retina ya instaurado los pacientes con desprendimiento posterior de vitrio deben de verse cuanto antes deben de verse de urgencias y se debe hacer un control al mes de evolución de la aparición del anillo de Weiss de la aparición de esta miodesopsia la aparición de este desprendimiento de vitrio para comenzar hablaremos del exoftalmos de la proptosis y el exorbitismo tres términos que definen una sola cosa que es la protrusión del globo ocular hacia delante hacia fuera de la órbita este es un signo muy frecuente en la patología orbitaria y que tiene una explicación muy sencilla la órbita la órbita es una cavidad ósea inextensible inexpandible y esta cavidad ósea sólo se encuentra abierta en su base anterior cualquier aumento en el volumen del contenido producirá necesariamente un desplazamiento anterior de este contenido orbitario donde el globo ocular es una parte importante por lo tanto el globo ocular acabará protruyendo hacia delante hacia fuera de la órbita y esta protrusión puede recibir uno de estos tres nombres aunque los tres términos signifiquen lo mismo en la práctica existen diferencias en su uso el término exoftalmos se reserva para las protrusiones bilaterales que van a afectar a ambas órbitas aunque lo hagan de manera desigual en tamaño o en el tiempo además es el término preferentemente usado en los casos de orbitopatía distiroidea hablaremos de proptosis para referirnos a toda protrusión ocular unilateral debido a un aumento del volumen del contenido orbitario y no ocasionada por la oftalmopatía distiroidea y hablaremos de exorbitismo en los casos de protusión ocular cuya causa no sea un aumento del volumen del contenido orbitario sino una disminución de la capacidad orbitaria por ejemplo en las malformaciones craneofaciales en estos casos hay una protrusión ocular debido a que un contenido normal no cabe en una órbita anormalmente pequeña a estos tres términos debemos añadir un cuarto el pseudo exoftalmos el falso exoftalmos término con el que también debemos hacer el diagnóstico diferencial el pseudo exoftalmos puede ser debido a un aumento del tamaño del globo ocular a una asimetría entre ambas hendiduras interpalpebrales o a un enoftalmos contralateral el aumento del tamaño del globo ocular puede ser debido a un aumento por una miopía magna o a un buftalmos y en cuanto a la asimetría entre ambas hendiduras interpalpebrales podemos tener una tosis contralateral o una retracción palpebral la tosis contralateral hará que el ojo que no tiene atosis parezca que tenga una proptosis y el ojo que padece una retracción palpebral también parecerá que está haciendo una proptosis de la misma manera el enoftalmos contralateral hará que el ojo normal parezca proptósico el lago talmos es la imposibilidad del cierre palpebral se da en la parálisis del séptimo par craneal también llamada parálisis afrigore parálisis de bell y es comúnmente una parálisis facial periférica va a producir lesiones corneales por exposición tipo queratitis e incluso ulceras corneales la clínica es la sensación de cuerpo extraño dolor lagrimeo epífora y el signo de bell que consiste en la elevación del globo ocular cuando cierra los párpados al haber una imposibilidad de cierre palpebral vemos como el globo ocular se eleva y se esconde bajo el párpado que no se ha podido cerrar el tratamiento intenta evitar la exposición de la superficie ocular anterior e intenta evitar el daño corneal para ello se utilizan sustitutivos de la película lagrimal como colirios de lágrimas artificiales pomadas oclusión ocular sobre todo de noche ya que puede quedar abierto al dormir y puede ser necesario la cirugía las técnicas utilizadas son las de tarsorrafia que reduce el área de exposición de la superficie ocular anterior y las pesas de oro que facilitan el descenso del párpado superior con el parpadeo la tosis palpebral es la posición anormalmente baja del párpado superior puede ser uni o bilateral y tenemos diferentes tipos el primero neurógena debido a un defecto de la inervación que puede ser adquirido o congénito también puede ser aponeurótica debido a un defecto de transmisión de fuerza desde un músculo elevador normal al párpado superior puede ser por dehiscencia o desinserción aislada o puede ser por una elongación generalizada también puede ser mecánica debido a una alteración en la motilidad del párpado superior por cicatrización conjuntival o peso excesivo y por último puede ser miogena esta ocurre en la miopatía congénita o adquirida del músculo elevador o por alteración en la unión neuromuscular las consecuencias de la tosis palpebral pueden ser una alteración funcional visual debido a que el párpado superior cae tapando la pupila e interfiriendo en el eje visual también podemos encontrar una alteración estética el tratamiento es por la enfermedad de base y suele ser necesario en la mayor parte de los casos la cirugía hay diferentes técnicas como la suspensión frontal el fasanel acervat la resección del elevador del párpado superior reforzar la paunegrosis del elevador estas técnicas van a ir un poco en función de la causa que provoque la tosis la retracción palpebral es el aumento de la hendidura interpalpebral por posición más alta del párpado superior y más baja del párpado inferior las causas son generalmente la oftalmopatía disteroidea aunque también podemos encontrar casos de retracción palpebral cicatricial la clínica es un aumento de la exposición corneal con síntomas de ojo seco como sensación de cuerpo extraño y lagrimeo puede haber dolor y generalmente hay un ojo rojo encontramos queratitis y conjuntivitis irritativa el tratamiento es un tratamiento sustitutivo con colirios y pomadas y puede ser necesaria la cirugía plástica que en los casos de retracción cicatricial es necesaria la aplicación de injertos según en que casos está indicada la mulerectomía una descompresión orbitaria en los casos de oftalmopatía disteroidea y también en algunos casos puede estar indicado el botox en este vídeo vamos a explicar la línea de Arlt que es un importante signo característico del tracoma la línea de Arlt o signo de Arlt se define como una línea blanquecina de la conjuntiva palpebral superior formada por un tejido granular de cicatrización y secundaria a infección por tracoma la línea de Arlt se encuentra situada en la conjuntiva tarsal superior lo que requiere eversión manual del párpado para su visualización se desplaza de forma horizontal y paralela al borde libre palpebral situándose generalmente en el entorno de la unión del tercio anterior y los dos tercios posteriores de la conjuntiva tarsal se forma debido a un proceso de cicatrización consistiendo en una gruesa banda de fibrosis avascular es característica del tracoma infección ocular causada por la clamidia tracomatis como comentario final de este signo deciros que el tracoma es la causa infecciosa más común de ceguera en todo el mundo el hipopión es un acúmulo de pus en la parte inferior de la cámara anterior ocular debido a la mayor densidad del pus y al efecto de la gravedad este pus presenta un aspecto blanco grisáceo o amarillento y suele tener un nivel plano superior que lo separa del humor acuoso está formado por células inflamatorias mayormente los leucocitos y proteínas mayormente por fibrina puede ser un hipopión aséptico de causa inflamatoria no infecciosa como en este caso de un paciente con inflamación reactiva posquirúrgica o puede ser un hipopión séptico en el cual el pus está producido por una causa infecciosa como en este caso de un paciente con una infección grave endocular una endoftalmitis entre las causas más frecuentes del hipopión está la queratitis infecciosa y las úlceras corneales la oveitis anterior como en el caso de la fotografía y las endoftalmitis en los pacientes con hipopión también encontraremos el síndrome de Tyndall y el flare de cámara anterior de hecho el hipopión se forma por el depósito de leucocitos y fibrina en algunos casos como en el de la fotografía existe tal cantidad de fibrina que ésta acaba precipitando y formando membranas fibrinoides en la cámara anterior como vemos en las flechas verdes en este vídeo vamos a hablar del estafiloma posterior el estafiloma posterior consiste en la ectasia escleral posterior que conlleva un aumento del diámetro anteroposterior ocular del diámetro axil ocular este aumento fácilmente medible por ecografía conlleva también un aumento en el número de dioptrías de miopía de estos pacientes y es un hallazgo frecuente en los pacientes con alta miopía la línea roja intenta representar la curvatura posterior de un ojo normal para poder observar la rectificación posterior provocada por el estafiloma y el aumento de la distancia anteroposterior ahora veremos varias ecografías en las que se puede ver con claridad el estafiloma posterior esa ectasia que constituye el área de protusión de la pared ocular posterior por adelgazamiento y expansión de la misma y que ocurre de forma gradual se ha descrito que en estos casos existe una disposición alterada de las fibras de colágeno de la esclera además de inmadurez de sus estructuras histológicas se asocia a varios tipos de lesiones como la atrofia corretiniana rupturas de la membrana de Bruch que constituyen las estrías angioides neovascularización coroidea retinosquisis macular que en este caso miópico es una zobeosquisis miópica y también el agujero macular estas lesiones por su localización tienen una importante repercusión en la visión del paciente según su extensión se han descrito cuatro tipos fundamentales de estafiloma el primer tipo afectaría fundamentalmente la zona macular por dentro de las arcadas el segundo tipo sería el primero más la afectación del nervio óptico ha aumentado el tamaño el tercer tipo sería la zona macular nervio óptico y también las arcadas vasculares y el cuarto tipo sería un estafiloma peripapilar gigante similar al descrito anteriormente pero con un mayor tamaño en estas retinografías vemos sendos estafilomas posteriores que no llegan a afectar al nervio óptico corresponderían al primer tipo que hemos descrito en la clasificación anterior aunque la retinografía es una imagen bidimensional y no se puede percibir de forma clara la profundidad sí que podemos ver los signos indirectos de hundimiento del límite escleral posterior podemos apreciar el borde del estafiloma marcado con las flechas a partir del cual aumenta la profundidad de forma abrupta vemos como en esta zona del borde los vasos retinianos se angulan y se dirigen hacia el fondo del estafiloma el estafiloma posterior tiene una gran relación con la fobiosquisis miópica esta es una condición que se comunicó en 1999 por Takano y Gishi para describir la separación de las capas internas de la mácula en pacientes con alta miopía y estafiloma posterior los estudios con OCT mostraron que esta condición es potencialmente una retinosquisis con o sin desprendimiento de retina foveal su patogénesis es aún controvertida sin embargo varios factores parecen contribuir a su aparición como la adhesión del cortés vítreo la membrana epiretiniana la rigidez de la membrana limitante interna y la tracción microvascular retiniana podemos ver aquí la tomografía axial computerizada de un caso clínico de un paciente con miopía patológica estafiloma posterior membrana epiretiniana e importante foveosquisis miópica muchas gracias por vuestra atención vamos a comentar la tubulación de la retina externa para ello primero mostraremos un vídeo de la tomografía de coherencia óptica de esta patología de este signo y luego iremos desgranando todas sus características principales en la tomografía de coherencia óptica se observan como lesiones redondas o boides hiporreflectivas que están rodeadas por un anillo hiperreflectivo y que también pueden contener puntos hiperreflectivos en su interior las vamos a encontrar ubicadas en la capa nuclear externa y se sitúan normalmente sobre un epitelio pigmentario retiniano ausente ó alterado con la flecha roja vemos la tubulación de la retina externa marcada y con la flecha amarilla vemos un signo muy frecuente que en este caso es la fibrosis subretiniana vemos una amplia placa de fibrosis subretiniana sobre la cual se absienta la tubulación estas áreas hiporreflectivas pueden variar en longitud desde pequeños túbulos hasta túbulos que se extienden por amplias zonas sobre la atrofia del epitelio pigmentario retiniano en esta imagen ya no vemos un aspecto oboideo o circular sino una sección del túbulo en la OCT el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer fundamentalmente sobre los espacios quísticos espacios quísticos llenos de líquido presentes en el edema macular quístico presentes en el edema macular ¿cuál es la principal característica que nos va a hacer esta diferenciación? el anillo o banda hiperreflectiva que caracteriza la tubulación de la retina externa y que no se presenta en los espacios quísticos en los espacios de edema la tubulación de la retina externa es un signo de cronicidad y no constituye un signo de actividad exudativa a diferencia de lo que nos marcaría el edema macular o el espacio quístico del cual hemos de diferenciar la atrofia geográfica macular y el material hiperreflectivo subretiniano fueron los factores de riesgo iniciales principales para el desarrollo de la tubulación de la retina externa en el caso cuya iconografía estamos mostrando podemos ver exactamente el segundo ejemplo el material hiperreflectivo subretiniano marcado con la flecha roja esta amplia placa de fibrosis subretiniana sobre la cual se sitúa un epitelio pigmentario retiniano prácticamente ausente o muy degenerado se desconoce la patogenia exacta de la tubulación de la retina externa pero se postula que después de una lesión retiniana los fotorreceptores degenerados pierden las adherencias a las estructuras circundantes mientras que los receptores viables restantes se reorganizan mediante el plegado hacia dentro de la capa de los fotorreceptores con la membrana limitante externa hacia fuera de este plegado de esta manera se logra una estructura tubular que proporciona un nuevo contacto lateral y estabilidad entre los fotorreceptores se cree que esta disposición tubular puede proporcionar algún beneficio de supervivencia para aquellos fotorreceptores que se encuentran localizados sobre un epitelio pigmentario retiniano enfermo o atrófico en cuanto a las características histológicas de la tubulación de la retina externa vamos a comentar en primer lugar que el borde hiperreflectivo está formado por la membrana limitante externa y mitocondrias del segmento interno del fotorreceptor asimismo debemos recordar que existen cuatro características histológicas principales en la tubulación de la retina externa que son las siguientes en primer lugar la ubicación es a nivel de la capa nuclear externa segundo la presencia de la membrana limitante externa siempre delimita todo o parte del lumen tercera los fotorreceptores tapizan internamente el tubulo y se orientan de forma radial apuntando hacia el lumen y la cuarta que hay la degeneración o ausencia del epitelio pigmentario retiniano subyacente estas tubulaciones las podemos encontrar frecuentemente situadas en el borde en la frontera de la retina relativamente normal y la retina externa atrófica y por último de estas características histológicas comentar que pueden cambiar pero que suelen permanecer relativamente estables a lo largo del tiempo aunque la tubulación de la retina externa se ha relacionado fuertemente con la degeneración macular asociada a la edad neovascular y la DMAE avanzada con atrofia geográfica se ha relacionado también con todas las patologías que se exponen en esta diapositiva como puntos claves deberíamos recordar que la tubulación de la retina externa es un signo de neurodegeneración es un signo de cronicidad generalmente permanece estable a lo largo del tiempo y es importantísimo el realizar el diagnóstico diferencial hay que reconocer esta entidad ya que las lesiones quísticas o boides pueden malinterpretarse como la presencia de líquido de edema intrarretiniano lo que induciría al inicio de un tratamiento que en el caso de la tubulación de la retina externa no es necesario La pupila en renacuajo o tadpole pupil es un fenómeno poco frecuente y se origina por espasmos segmentarios del músculo dilatador de la pupila y esto genera entonces una pupila con forma de renacuajo es más frecuente en mujeres jóvenes usualmente es unilateral aunque algunos reportan alternancia entre un ojo y otro y puede variar el segmento del iris que se afecta por lo que se podría ver una forma cambiante de la pupila usualmente se describe que cada episodio suele durar entre 5 a 10 minutos y los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden referir una visión borrosa y sensación extraña en la cara es importante este fenómeno ya que hasta el 46% de personas con la pupila en renacuajo usualmente asocian un síndrome de Horner y psilateral El hidrobs corneal es una de las complicaciones del queratocono avanzado o de otras ectasias se produce por una ruptura de la membrana de Descemet que conlleva la acumulación repentina de líquido en el estroma corneal es decir la aparición de un edema corneal agudo las causas de esta ruptura pueden ser distintas aunque la más frecuente es el acto de frotamiento de los ojos aunque también puede producirse de forma espontánea El paciente va a notar visión borrosa incluso dolor y fotofobia y el tratamiento médico va a tener el objetivo de aliviar los síntomas hasta la resolución espontánea del cuadro que puede tardar más de dos o tres meses Este tratamiento médico conservador va a consistir en la aplicación de lubricantes antibióticos cicloplégicos colirios salinos hipertónicos antiedemas y antiinflamatorios no esteroideos El tratamiento quirúrgico va a tener la finalidad de reducir el tiempo de resolución espontáneo del edema y consiste en la inyección de aire y gas en cámara anterior y algunas veces de suturar incluso las rupturas de la membrana de descenente para que deje de entrar humor acuoso en el estroma corneal Para acelerar la resolución del hidrox corneal recientemente se ha descrito una técnica de punción guiada por OCT intraoperatorio de la cavidad rellena de líquido intracorneal asistido por una inyección de gas en cámara anterior y sutura de la rutura de la membrana de destemé vemos como en el postoperatorio aunque la cornea queda irregular el edema se resuelve rápidamente el hidrox corneal del hidrox corneal